Continuamos en Gaming Room y vamos a hablar ahora, como no, con uno de nuestros colaboradores favoritos, como siempre. Bueno, a ver, los dos son realmente nuestros colaboradores favoritos, porque solo tenemos dos también. Bueno, a ver, luego tenemos colaboradores de Gaming Room, pero de secciones tenemos dos. Los colaboradores principales y los satélite. ¿Satélite? ¿De dónde sacas tú que sean colaboradores satélite? ¿Cómo funciona? No, no, yo estaba haciendo dos categorías, tú luego pones a los que sea donde sea. Sergio, muy buenas tardes. Hola, Gaiska, hola, Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Sergio, cada vez que viene, se tiene que quedar con cara de estos, estos, ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué es esto? ¿En qué circo me he metido? Literal. Correcto. ¿En qué circo me he metido? No, está bien, está bien. Le vienen para cambiar un poco de aire, está bien. Va a ser peor cuando te enseñe lo que he traído hoy. ¿Tú crees? Mira cómo le da paso. Es buena fumada, es buena fumada. Es buena fumada. Es que, contexto, esta gente ya lo ha mirado, antes justo de empezar la sección, ya ha mirado qué era lo que tenían. Pues, Sergio, me enseñaba a Íñigo, básicamente, que era lo que tenía para enseñarme. Pero yo no, porque yo no quiero saber nada, yo quiero verlo con vosotros en directo. Así que, Sergio, sorpréndeme, ¿qué has traído hoy? Mira, no sé si tú habías conocido, en los salones recreativos te igual te suena de fotografía más que... ¿Una recreativa? Yo he tocado recreativas. Me encantan las recreativas. ¿Y te suena que hay una cosa que se llama NeoGeo? Sí, claro. Que eso, al final, era un concepto, que era una especie de consola. Bueno, lo mismo hicieron para casa que para los arcades, ¿no? Sí. Era un hardware normal, digamos, o común, y luego cada juego, pues era como un cartucho en la versión de consola, y en los arcades se hicieron unos cartuchos diferentes. Bueno, pues esta fiebre de hacer un hardware, al final suele ser lo más complicado, y hacer cambios de cartuchos, pues se popularizó entre más fabricantes, aparte de los que hicieron la NeoGeo SNK. Capcom también tuvo su intento de videoconsola, que incluso llegó a ser una especie de consola en el mercado japonés, la llamada CPS Echanger. Y Konami, la gran compañía de los Castlevanias, entre otras cosas, intentó también y... Aquí un momento de incertidumbre. ¿Qué cojones es eso? Tenemos aquí la consola de Konami. La consola de Konami. Entonces, esto es una placa de arcade, que tiene dos pisos, y entonces la parte de abajo era la parte, digamos, común, y la parte de arriba eran los juegos. Y entonces luego tenía aquí una tarjeta para, digamos, conectar la parte de abajo con la de arriba, y esto es, digamos que es, así a nivel vasto, una consola. Sergio se ha tomado muy en serio el concepto, a Gaiska le gusta el hardware. ¡Qué cojones! Sí quiero. Toma, toma. Sí quiero. Vale, una pregunta, mientras Gaiska está a sus cosas y mira la consola, ¿de dónde has sacado tú esto? ¿Por qué lo tienes en tu poder? ¿Qué ha pasado aquí? Pues tiene historia, fíjate. Yo cuando era chaval, cuando contaba con apenas 13-14 años, había un bar del Edesma, que también vengo un poco a presentar, un juego de fútbol que en aquel momento había sido el Mundial de Estados Unidos, y había un juego que se llamaba Saucer Superstars, que aunque era un juego en 2D, el desarrollo era como 3D, era una especie de, no sé cómo llamarlo, como si fuera un juego de coches, un autorrano así, que son al final los sprites escalados y todo eso. Bueno, pues era un juego así muy espectacular, y durante años yo sabía que había jugado un juego de fútbol en un bar del Edesma, pero no sabía ni qué juego era ni nada. Y entonces, ¿cuál era la razón de no saber qué juego era? Pues ese juego tardó bastante, hasta 2016 o 2017, que no fueron capaces de emularlo, porque los demás me tenían que emular toda esa circuitería. ¿Esto de cuándo es? El juego ese es del año 95. La placa de abajo es del 94. Cada uno de estos, los que están, me estoy dejando mucho el micro, cada uno de estos chipecitos de aquí, ¿son juegos? No. No. Puede ser memoria, ser chips de audio, vídeo... Toda la placa es un juego. Toda la placa es un único juego. Claro, entonces, ahí tienes integrado la memoria que tendrá los datos del juego, los spriteschips, y luego los chips auxiliares que hagan falta para... Ya de ejecución, y toda la hostia gráfica, CPU... O sonido, porque había veces que con esas placas, corríjame si no equivoco, Sergio, eran capaces de mejorar un poco el sonido. Sí, sí, sí. O, pues el sonido que se hacía, yo sobre todo tengo el sonido metido en la cabeza, el sonido que se hacía en un momento en 8 bits, podían pasarla a 16, cosas de esas, pues se podía hacer con esas placas auxiliares. Aquí hay muchas mierdas. Sí, no, no, es que es como... Dios, yo voy analizándonos media hora y me queda toda la placa todavía. Es como un ordenador entero, tal cual. Literal. Entonces, ¿tú sabías que habías jugado a un juego de fútbol en un baile de desmo? La sección de hoy la hace, Íñigo. ¿Pero? Pero no sabía qué juego era. Y nadie de mi cuadrilla se acordaba, porque teníamos 13-14 años cuando aquello, entonces nosotros era el juego... Además, esta máquina, eran dos máquinas enfrentadas, entonces tú jugabas, digamos, uno en una pantalla y otro en la otra. Y el juego se veía desde atrás. La verdad que el juego es bastante espectacular para la época. ¿Y cómo llegaste a tener la placa? Pues llegó una cosa llamada pandemia. Sí. Y entonces... Esa maravillosa palabra. Pues yo hasta entonces, bueno, siempre he tenido una Neo Geo, pero no la versión, digamos, de recreativas, pero nunca había tenido una placa original. Y entonces un día me di por buscar una placa y la vendía a un italiano. Y dije, pues es que porque el juego ese lo tengo idealizado. Y luego es que, ¿sabes qué pasa? Que en casa, como tengo también una máquina recreativa, pues puedo pinchar el juego. ¡Qué guay! Tal cual... ¿Puedes pinchar la placa? Sí. Ni de coña puedes pinchar la placa tal cual. Sí, sí. Sí, sí, tiene el hardware para poder conectar. Luego me llamáis friki a mí. Hombre, es que todas estas placas, aunque tengan diferentes chips y todo eso, la clave está en un conector que tienes aquí abajo. El otro, sí. Este peine. Enseñarlo un poco. Sí, lo que parece como un conector de peces de toda la vida. Sí, sí, como un expansión. Eso era un, digamos, un conector común de tal forma que tú tenías el mueble. Estoy pinchando un poco. Au. Y entonces eso nada, lo conectabas como si fuera un cartucho, lo conectabas. O sea, tu máquina recreativa y ya tenías todo. Claro, y así podían hacer cambios de juego más rápidos, ¿no? Sí, 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 claro. Porque era lo... Si no, un pobre señor que estaba ahí en la sala de máquinas, pues bastante trabajo tenía con sus cosas. O sea, que realmente... Y esto es para la gente que no hemos vivido en la época de las recreativas. Realmente, cuando tú tenías diferentes máquinas de las grandes, quiero decir, recreativas grandes y veías que tenías muchas y cada una, digamos, con su estética. Pues esta es roja porque es el Street Fighter, no sé cuál, de tiene una cosa y tal. Eso... Tú podías cambiar una por otra. O sea, era falso que cada una fuese única. La estética era algo que igual más adelante sí que se llevaba, pero en aquella época, a finales de los 80, principios de los 90, la gente compraba máquinas, digamos, genéricas. Para meterla para... Y claro, luego así pasaba, que a veces era una máquina genérica que tenía tres botones y de repente metían un Street Fighter que necesitaba seis. Entonces te echabas los cinco duros y realmente te faltaba, pues no sé, el puño fuerte, la patada fuerte. Ya. Y entonces, bueno, pero era la forma, digamos, que los fabricantes de máquinas arcade, pues tenían a la hora de meterlo en los muebles. ¿Te salió muy cara esta? No, ¿cuánto crees? Es que la movida está en que esto tiene, no sé, ¿cuándo lo compraste? ¿2020? ¿2020? La pandemia fue. La movida es que esto tiene muchos chips, eso quiero decir, eso, vale, siendo algo retro y tal, pues puede que te saliese más barato, pero es que en su momento esto tiene que ser muy caro, porque tiene mucha hostia. Yo creo que en los años 90, la verdad que nunca he mirado el precio, pero sí que el sistema como tal, siendo toda la placa, porque al final, tú ves que esto lleva a mantener hasta, creo que ocho juegos, o aquí tengo aquí la lista. Estoy intentando identificar lo que es cada cosa, pero es que tiene demasiados putos chips. Sí. Estoy viendo que hay algunos chips que tienen puesto megahercios, de por eso que eso ya sí que serán de procesamiento y tal, efectivamente, pero no necesariamente tienen que ser todos centrales, pueden ser de gráficos. Sí, en general creo recordar que esta placa llevaba un Motorola de 68.000, que es un micro muy común en ese aspecto, porque lo tuvieron la Amiga, la NeoGeo, el Apple, los Macintosh también tuvieron ese procesador. Pues tendrá que ser este. Entonces, no lo sé, la verdad, habría que mirarlo bien. Sí. Pero vamos, entonces Konami intentó sacar juegos, al igual que NeoGeo, apenas ya tengo que fueron como 10, 12, y quizá el más común así para la gente que ha jugado a juegos antiguos, quizá sea Ranangan 2, que era un juego de baloncesto que se ve desde atrás, muy chulo. Y luego también juegos de la saga Parodius, entre otros. Ese ya no me acuerdo. Pero ya tengo que es una cosa muy... es una placa rara. Rara, de hecho todavía no está... está mal emulada, creo, todavía no está del todo bien. Pero Sergio la tiene. Sergio la tiene. Por eso la compré también, porque no estaba bien emulada. Claro. La pregunta del precio es buena, porque además, a pesar de que hubo un momento en el que hubo muchísimos salones recreativos y era relativamente común, tampoco es que sea como un ordenador que se hacen millones de piezas. Estos serían unos cuantos miles, pero no muchos miles. O sea, tú piensa el coste que tiene que tener hacer una placa con toda esta mierda. Sí, y que además, cuantas menos placas hagas... Os recomiendo que veáis el vídeo de esto. O sea, por favor, id a YouTube a ver el vídeo, porque da miedo. Cuantas menos placas hagas, más caro sale. Porque al final es un coste de diseño, de prototipado... Y además, esta placa en principio es la placa que se hizo en Japón y ya está. No es como a veces las consolas que había versiones... Made in Japan, que te marca arriba, efectivamente. O sea, es lo que hay y ya está. Sí, y ya te digo, a ver, costar... en 2020 me costó solo 30 euros. Ah, mira. 30 euros. Y ya te digo, como el juego lo tenía idolatrado y podía, digamos, ejecutarlo... Pues, vamos... Otro nivel, otro nivel. Me pareció, ya te digo, el juego es bastante... A mí me gustaba mucho, muy espectacular y ya te digo, te he guardado muy buen recuerdo de enfrentarme a los amigos. Cuando has mencionado lo de tener el juego idolatrado y tal y poder jugarlo y... Y tras mucho tiempo me has recordado a la Retro Euskal del año pasado, cuando yo me puse a jugar al Call of Duty 1 en no sé qué máquina era aquella. Creo que era un Pentium 3. Creo que era un Pentium como concepto. ¿Cuál? No me acuerdo, pero creo que era un Pentium como concepto. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. No, al final, todos estos juegos que, digamos, te tocan cuando eres chaval, pues luego te vas el recuerdo y mira, afortunadamente, pues se puede... Se pueden conseguir. Y la placa en sí es una gran desconocida. Joder. Yo creo que, o sea, a la gente le suena eso, pero como tal los juegos no son muy comunes y ya te digo, yo creo que hay placas de estas... Si en un juego del 95, además, pues menos. Sí, a ver, luego lo malo que... Digamos que salió en una época en la que para hacer juegos 2D estaba muy bien la placa, pero claro, ya en el 95 entró la Play 1, la gente ya el 2D lo veía como algo obsoleto, lo bueno era el 3D y entonces pues se quedó un poco en tierra nadie, porque yo creo que el último juego creo que es del 96, o sea, salió en el 94, en el 95 es cuando más juegos hubo, y en el 96 salieron algunos y... Con la Play 1 es cuando sale Gran Turismo, no sé qué... Claro, y entonces, bueno, y aparte ya se hagan los salones recreativos, pues es que era otro nivel, ¿no? Sí. Me sigue dando mazo pena que cerrasen, o sea, yo he nacido en la época equivocada. Bueno, al final, viendo, por cierto, el juego, porque las imágenes que estamos viendo creo que son de... Sí, se han emulado. Me he buscado un poco ahí, pero bueno, creo que son de este juego. Sí, sí. Yo no sé cómo jugabas bien a esto, porque me está mareando. No, no, era... Digo, ¿tú has jugado alguna vez a los Mario Kart antiguos, en plan muy antiguos, en una tele de tubo en la que va a líneas? No puedes jugar más de media hora. ¿Te quedas ciego? No, no, no. Yo he jugado muchas horas al Mario Kart 64 con un éxito bastante reseñable. Pero a mí lo que me está mareando de esto es que, claro, al intentar emular el 3D, hay unos movimientos de cámara intentando que la bola quede... Ahí me cuadran bastante. También siento que yo he jugado mucho 2.5. De todas formas, ahí lo que yo creo que estamos viendo, además, no... Iba como más fluido en el juego. Y luego, sobre todo, era la jugabilidad, porque digamos que subías la banda y entonces ya los centros que iban al área era como muy gratificante el ejecutarlos. Y era para jugar a dobles, no es. Ahí, por ejemplo, se ve que está roto el gráfico de atrás. Sí. Entonces, se tiene sus pegas. Y ya te digo, o sea, lo tenía idolatrao y ya te digo, preguntaba a gente en su día y no... La gente no se acordaba qué juego era. Y entonces, cuando ya esto apareció, que había una más o menos simulación de esto, mirando los juegos, dije, hombre, el juego que había jugado de chaval. Te vino ahí el recuerdo. Sí, sí, me vino ahí Flash. De hecho, lo ejecutó en el emulador y, bueno, iba como iba. Pero, claro, nada que ver con la placa original. En su momento, en esta época, ¿había vista isométrica? ¿Había ya juegos de vista isométrica? Había salido el FIFA el año anterior. Es que yo creo que es la manera más sencilla de intentar hacer un falso 3D. Siempre estamos con el falso 3D, el 2.5, el toda la ocea. Yo la manera fácil de hacer un falso 3D, un 2.5, es hacer un vista isométrica. Porque ahí es cuando puedes, por diferentes vistas, hacer como que estás subiendo, pero en verdad no. En verdad es que va a la izquierda o derecha. Ya veis que el juego en sí sí que estaba pensado para que fuera 3D de palo, ¿no? Digamos, porque tenía scaling de los sprites y rotaciones, que al final las rotaciones también eran de mentira. Pero vamos, pero todo esto, claro, ahora si la ves, pues habrá mucha gente que diga que en sí es un hardware estupendo porque para hacer juegos 2D era increíble. Pero claro, el juego 2D, digamos que la moda ha vuelto igual a resurgir un poco con el tema de los indies. Que hay muchos juegos 2D, pixel art y todo eso que ahora digamos que la gente no lo ve como obsoleto. También es cierto que hemos pasado mucho de, ah, no, sí, mira, juegos, pues los juegos retro con juegos de Italia, actualizando tecnología y para arriba y para abajo, hasta el punto en el que hemos visto que los triple A están saliendo como el culo porque no saben optimizar juegos y estamos volviendo a, hola, queremos juegos que no pesen y que no exijan, gracias. Y eso es volver a lo indies. Es verdad. Y es esta, es la Konami GX, es la... Flipándome a ello, me encanta. Mira cómo lo conoces, Sergio. Me traigo una de caro, una de hardware, una de software, tal cual. Ahí está. Pues, Sergio, vamos a terminar con que nos hables de tu libro. Efectivamente, como siempre. Mi libro, que de momento está cerrado, pero igual lo reabrimos en verano. La hora retronada. Y yo creo que vamos a volver y yo espero que sea antes de finales de este mes y esperemos que volver a lo que hacíamos antes con entrevistas y muy centrados en el retro. Un poco hermanados con Game Me Room en ese sentido, pero vosotros estáis más en eso, en el actual y nosotros estamos más ahí anclados en el pasado. No, pero eso nos viene muy bien. Es que siempre digo lo mismo, nos viene muy bien tener secciones de este tipo porque así tenemos también nuestro contenido actual, pero lo llevamos con secciones de retros, llevamos con secciones de libro, que son salir un poco de nuestro estándar. Y, joder, me gusta. Las palabras como son, me gusta. Porque es más contenido y más diverso y más variado. Así que gracias. De nada, Gaiska. Gracias por dejarme venir aquí a contar esto. Nos vemos dentro de un mes. Pues sí. Hasta el próximo. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!